A ver, ¿quién quiere escuchar el último tema? Rock Nacional, una cumbia, un semaneo, un parteto. ¿Cómo? A ver, tantos temas tenemos para compartir. Y a ver, a los chicos del sonido, hoy nos decían algo de Malagata. Claro, tenemos problemas con la guitarra, se costó una cuerda que es la persona que toca bien, ¿no? Tienen que decir que el buen guitarrero toca con una cuerda, es que se les costó una cimera. ¡Aplausos para la viola! Lo que pasa es que desde anoche que veníamos Martín, hasta la garganta ya no da más. ¡Aplausos para la viola! ¡Aplausos para la viola! ¡Aplausos para la viola! ¡Una, dos! Una mitad de un tema, cacho, para que te hagan un video. ¡La mitad de un tema! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Aplausos para la viola! ¡Vale, vale, amá! ¡Vale, yo sé qué escucha! ¡Sausos para la viola! ¡Una, da, da, da! ¡La bailasta que nos llegue orgullo del paisanaje, y mención en los abrazos de la nubesca y el tío, los paisanos con un tiro al chamamés zapateaban, la taba, la taba también admiraban, pero todo se acabó, el gringo que se escuchó un momento de alegría, se fue con la salvería, la bailaba y no quedó. Cuando la suelanta se escuchaba, zapateo y canta, con flor y don, el chamamés, una vuelta y me dio, y le cantaba, y el gringo le besaron a la mañez. La bailando oscurecida, la taba ya su pano, música de tierra adentro de la expresión provinciana, melodías que alargaban los sentidos de la pasión, es la voz del acordeón que con sus dos invita, que era la pata chica, corriendo y llevando el corazón. Todo se ha perdido en los sobrajes, el paisano triste, triste pañolando al pachafé, suena la jubiluna, poner un baracá, pero la bordón, ya no tiene que me acompañar. Ya no alucinamos a ti, mejor tradición. Gracias, querido. Disculpe, mechito. Gracias, gracias, querido. Muchas gracias y disculpa. Ahora sí, ahora sí. El grande San Pedro, artistas de las Mil Lula Rock y Campero, somos dos páginas ahora. Bueno, un saludo, un saludo, un saludo para todos, y gracias por ustedes por hacer la cuenta, a todos los grupos que hoy pasaron acá, a Uzi y a tu compañero. Gracias por todo. Sigue en YouTube nomás, Grupo San Pedro, y nos va a encontrar seguro. Gracias a vos. ¡Nos vamos, Augusto! ¡Pues dos mil!